Alógeno versus LED, cómo comprar tus focos, cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno, todo esto y más en este episodio de FC Autos. ¿Más? ¿Eh? ¿Más? ¿Qué más? Más. Solamente esto en este episodio de FC Autos. ¡Corre intro! Ya me dio risa. Bien, venidos a un nuevo episodio de FC Autos y en esta ocasión te vamos a explicar, como dijimos en la intro, cuáles son las ventajas y las desventajas tanto de los focos LED como de los focos de halógeno, cómo comprar estos focos para que se vean lo más blanco posible, que tengan la mejor iluminación y qué tipo de focos te conviene. Básicamente van a ser tres pasos los que vamos a seguir y de esos tres pasos también te vamos a explicar cómo funcionan, cómo comprarlos y también cómo lo vas a instalar. El primer paso es qué tipo de foco necesitas. En el caso de nosotros, el tipo de foco es H7. El tipo de foco varía dependiendo, uno, de su conexión con la terminal y dos, de la forma en la que lo vas a embonar en el faro. Los tipos de focos son diferentes, como en nuestro caso hay H7, existen los H11, perdón, es que estoy en mi etapa de desarrollo. Existen los H11, existen los H4, existen unos que tienen numeración, etc. La idea de que tú sepas el tipo de foco que vas a comprar es saber cómo lo vas a instalar. Aquí es donde está la conexión, por ejemplo, entre lo que es el halógeno y el LED. Y aquí está el embone, si se fijan es igual, entre lo que es el LED y el halógeno. Entonces básicamente son la misma conexión, hacen la misma función, pero obviamente son diferentes tipos y diferentes pesos y diferentes formas de producto. Ese es el paso número uno. Bueno, el paso número dos es definir qué tipo de color o qué tan blanco quieres tú que se vea tu foco. Y este tipo de iluminación o esta forma de saber qué tipo de luz o qué tan blanca va a ser la luz en la que vas a escoger tú tus LED o tus focos de halógeno, va a ser en lo que dice grados Kelvin o en lo que tiene una K. Por ejemplo, cuando tú tienes 3,500K o el foco te dice que es de 3,500K o 4,000K, que viene siendo grados Kelvin, viene siendo el foco de halógeno amarillo normal o el foco de iluminación normal en cualquier automóvil. Sin embargo, si tú vas subiendo esa numeración a 6,000 o 8,000 o 12,000K, el foco se va tornando de amarillo a más blanco y se va convirtiendo a llegar hasta un punto que se ve casi azul el foco. Para que tú puedas elegir muy bien el tipo de foco, si tú te vas demasiado alto a 12,000 o a 10,000K, se va a ver demasiado azul el foco y vas a perder un poco la tonalidad al momento de estar alumbrando. El tercer paso es entender qué tanta iluminación va a dar tu foco, ya sea de ledo, ya sea de halógeno. Normalmente tú tienes un grado o una distancia de iluminación que o puede ser la permitida o puede ser la sugerida para que tengas tú una buena distancia de visualización, ya sea en las bajas o en su caso ya sea también en las altas. Ese tipo de formato o esa manera de poder entender qué tanta iluminación te la va a dar se determina en la explicación o en la descripción de los focos y te dice en lúmenes o LM. Eso quiere decir que si tú tienes, por ejemplo, un foco LED de 8,000 lúmenes y un foco LED de 4,000 lúmenes, el de 8,000 lúmenes te va a dar mucho mayor iluminación que el de 4,000 lúmenes. Y por último es definir cómo lo vas a instalar. La instalación es muy, muy fácil. Hay unas consideraciones que debes de tener si tú tienes un auto europeo que viene siendo el sistema CANBUS. Normalmente los Volkswagen y ciertos autos europeos vienen con un sistema electrónico o un sistema de manejo de corriente o de control de corriente dentro de las conexiones del auto que se llama CANBUS. Y tú cuando compras un foco LED necesitas que el foco diga que es libre de error de CANBUS o en su defecto comprar un receptor que ayude a eliminar ese tipo de error, el tipo de error CANBUS en ese tipo de automóviles. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? La ventaja del foco de alógeno o la única ventaja que puede tener es que es muy fácil de conectar y no tiene ningún exceso, se conecta en cualquier parte y está hecho para eso. Tú te puedes ir con la finta o con la idea de que otra ventaja puede ser el precio, sin embargo, ya está tan avanzada la tecnología y la demanda de los focos LED que el precio está muy parecido entre uno y otro y la calidad o el tiempo de duración de un foco LED es mucho mayor que el de un foco de alógeno. Entonces, la única ventaja que le veo yo a un foco de alógeno es el tamaño. Ahora vamos a hablar de las desventajas del foco LED. Una de las desventajas es el tamaño. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos un enfriador o un radiador hecho de aluminio. Este no lo tiene, este sí lo tiene y esto es un exceso de tamaño que obviamente puede afectar la instalación y en nuestro caso, por ejemplo, en lo que son los focos de luz alta es muy difícil hacerlo caber en esa parte. Pero, y sin embargo, tú puedes comprar diferentes tipos de focos que te den los mismos lúmenes y que tengan la misma calidad y que sean a lo mejor más cortos como es, por ejemplo, en este caso este tipo de foco, que es mucho más cortito. Ahora bien, vamos a instalarlo o te vamos a explicar cómo se instala. Ok, la forma para instalarlo es muy, muy sencilla. Te lo voy a poner esto de ejemplo aquí arriba y lo vamos a conectar desde aquí para que veas cómo se conecta. Pero realmente no tiene mucha ciencia. Lo primero que voy a hacer es conectar el convertidor Cambus, que a lo mejor tu auto no lo necesita. Pero en nuestro caso sí, voy a conectar el convertidor Cambus y de aquí voy a sacar el foco de luz baja. Aquí simplemente conectamos el convertidor Cambus y básicamente ahí quedó, ahí está este conectado. Vamos a conectar el otro. Ahora sí, los voy a probar para ver que prendan bien y a una vez que los pruebe que prendan bien le voy a poner cinta adhesiva de dos caras aquí y este simplemente lo voy a embonar. Ya que vimos que ha funcionado, ahora sí lo que necesitamos hacer es conectar el foco. Ah, por cierto, a la hora de instalarlo tienes que asegurarte de que la proyección de luz quede hacia los lados del faro y no quede chueca. Si no está completamente hacia los lados el foco, hay unos modelos que te vienen ya con este tipo de llavecita Allen que tú puedes ajustar desde aquí para poderle dar vuelta a esto y poderlo poner como debe ser. En este caso se instala derechito y se instala directamente, pero hay unos tipos de foco que la diferencia es de que los tienes que enroscar y muchas veces lo enroscas y queda para arriba la proyección y aquí lo que puedes hacer es moverle con la llavecita Allen y ponerlo como debe de ser. No debes de tener ningún problema, pero ese es un detalle que debes de considerar al momento de poner los focos LED. Ya terminamos, vamos a ver el antes y el después o como se ven cada uno tanto en iluminación como en espectro. ¡Suscríbete al canal! Ese flasheo que pudieron haber visto ahorita que pusimos el antes y el después viene siendo porque tuvimos que reducir mucho el obturador de la cámara para que se pudiera ver adecuadamente en el video qué tan iluminados son los dos. No está de más recordarte que si te gustó este video, por favor dale like. Si ya le diste like, suscríbete. Y si ya te suscribiste, por favor, compártelo con tus amigos. ¿Y qué más? ¿Qué más de qué? ¿Qué era lo de más? ¿Qué de más? Dijiste mucho más. Eso, ya con eso, ¿verdad? Ya, córtale, ándale. No, 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 no ¡Gracias!